hola buenas tardes daniel spatz desde california estamos en un live 3 de la semana entre daniel spatz interviews hoy tenemos la presencia la música hoy nos vamos a la parte artística últimamente tuvimos mucho con el tema deportes y vamos a entrevistar a michelle clerk que es una joven talentosa cantante argentina ahí ahí perdón entraron creo que alguien un fan de ella bueno ya nos vamos a ir este conectando y les digo que bueno esta semana tuvimos ayer a sergio cachito vigil el lunes tuvimos alberto del magro el viernes el próximo vivo para cerrar el mes alberto sette un gran preparador físico así que bueno muy contentos de traerles siempre distintas personalidades y como digo siempre diversidad en mi canal hay diversidad ahí entró michelle así que ahora te voy a recibir estamos muy cerca y bueno muy contentos de hola hola cómo estás contentos de recibirlos en estas tres de la tarde del verano acá que estamos en california si voy a recibir a michelle y este ahí ahí nos vamos conectando ustedes saben que esas entrevistas quedan en el canal de youtube después lo bajamos y lo pueden ver en cualquier momento hola cómo estás muy bien muchas gracias por aceptar la invitación y este bueno un placer no y qué gusto verte a mirar me puso un filtro que me encantan estos filtros de instagram bueno gracias vos estás acá cerquita sí ahora estoy en hollywood en una amiga pero sí vivo en estudio city bueno bueno mira contame un poquito este es un a ver yo empecé esto te cuento hace un año y pico como un programa digamos deportivo no coaches jugadores y bueno y al final después empecé con artistas científicos le di le di un poco otro otro tipo de contenido al canal así que este es un placer tenerte a vos y bueno contame un poquito a ver toda la gente que después se va a enganchar contame un poquito bueno dónde estás pero de dónde venís el acento ya van a decir es argentina uruguaya viste que son los acentos más parecidos argentina argentina soy de buenos aires me mudé a california más o menos a los 19 años no sé si contarlo desde los 19 o desde los 21 porque vine por primera vez seis meses y después volví entonces no sé en dónde contarlo pero pero si vine a california muy joven me encantó y decidí mudarme para acá siempre hice música soy compositora cantante trabajo un poquito de actriz también así que acá estoy haciendo artes por por california bueno no contar lo que vos quieras si querés contar un poco de argentina me gusta siempre voy por la mirá ayer lo sorprendía al entrenador de hockey de las leonas que fue del hockey viste las leonas de la selección argentina él fue ahora está en chile pero lo sorprendí sabés por qué porque le pregunté por los papás y la familia dice nunca me preguntan por eso siempre viste siempre le preguntan le preguntan invitados que le hable de lo que hace contame un poquito de vos tu infancia el tema la música qué maestro estuviste dónde estudiaste no sé eso es todo muy lindo bueno yo siempre hice música desde muy chiquita o sea desde los 5 o 6 años que tocaba el violín el piano aprendí tocar la guitarra a los 13 de manera autodidacta nada creciendo mis papás creo que se ocuparon de ponerme en todas las actividades que pudieron o sea me pusieron desde clases de arte catequesis hockey no sé mis papás me metieron en todas las extracurriculares para que pruebe y que después yo elija las que me gustaban y siempre estuve muy involucrada todo lo que era coro piano música así también como hockey jugué al hockey años o sea y arte o sea todo lo que era el arte siempre me encantó y creciendo creo que tuve una muy buena infancia o sea más allá de qué sé yo los problemas que todos tienen no porque en ninguna vida es perfecta yo rescato que mi infancia fue muy divertida que el colegio me encantó no sé siempre fui un alma muy libre como que cero problemas no me importaba mucho las cosas como que hacía lo que me gustaba creciendo si era muy tímida porque desde muy chiquitita que no tímida tímida no es la palabra tenía como un poco de pánico escénico porque para el violín desde muy chiquitita nada típico de mi familia siempre como que ay mi hija toca el violín toca para todos y así nunca empujaban me subían al escenario siempre dice dale cantá dale cantale al tío o me ponían así viste delante de todos constantemente entonces como que yo le huía a eso pues como que los adultos me perseguían porque además yo fui yo fui la primera hija la primera nieta la primera prima yo fui la más grande entonces como que toda mi familia estaba todo el día encima mío entonces nada pero creo que mi familia es muy linda los quiero un montón y me encantó crecer en buenos aires la verdad se valoran mucho se valoran mucho los amigos es un lugar muy divertido muy cool la verdad muy contenta de mi infancia y viajar porque viste que vos escuchás vas a argentina y escuchás no me quiero ir no tengo posibilidades viste lamentablemente no sé escuchar eso no es divertido obvio pero no de ahora yo lo escucho de hace rato yo me fui también yo fui uno que me fui hace muchos años bosque que que te es viste y creen y me llaman o sea vos te de pasar eche conseguíme algo este qué tal es vivir afuera es el paraíso cómo es vivir afuera o sea porque al final vos vos hiciste lo que millones sueñan ahora con hacer y no pueden claro y mira lo que hagas siempre te vas a tener que esforzar nunca te va a caer del cielo obviamente uno acá tiene mucha más oportunidad y puede acceder a más cosas pero también está sacrificando otras o sea por ahí acá es un lugar donde nos enfocamos un montón en el trabajo pero es más difícil hacer amistades porque hay diferencias culturales o sea a mí me encanta vivir acá yo creo que soy independiente vivo en una zona que me gusta me dedico full time al arte que es que siempre fue mi sueño y hoy en día gracias a dios soy compositora y actriz y cantante full time y eso lo rescato y me encanta o sea me hace muy feliz creo que en argentina también habría tenido algunas posibilidades tal vez no habrían sido las mismas tal vez no habría crecido tanto porque siento que soy una persona con la mentalidad muy abierta y eso es gracias a vivir a los ángeles donde hay muchas culturas hay mucha gente que quiere aprender diferentes cosas entonces eso te abre la cabeza por ahí donde yo era era como no más cerrada pero como que acá están un poco más avanzados en aceptar cosas diferentes en apoyarse y tal vez en argentina eso habría sido diferente y el idioma bueno obviamente lo manejas perfecto donde aprendiste inglés inglés aprendí en buenos aires fue un colegio británico y la verdad que siempre siempre me gustaron los idiomas o sea hay gente de mi colegio que siguen todas las clases las tuvimos en inglés como que hay gente que ya se lo olvidó y hay gente que lo sigue hablando depende mucho de si te gusta o no a nosotros nos enseñaron inglés francés y español y yo hablo los tres en francés más o menos o sea como que me entienden y los entiendo pero como que no puedo hacer un chiste o tener una discusión en francés porque pierdo la discusión pero pero si hablo los tres y siempre me gustaron los idiomas siempre me gustó hacer amigos otros países que vos siempre me pareció re interesante como guau sos de otras tierras como que que cool bárbaro mirá cantás bueno componés tocás también instrumentos o sea vos vos cantás y yo vi vídeos y el violín no cuando era chiquita después hoy por hoy tocás o sea vos sólo cantás cuando producí tu vídeo digamos vos cantás nada más depende o sea muchas veces yo toco el piano toco la o sea a veces para para mis propias canciones toco yo a veces toco otra persona o sea depende como fluya no cuando tengo shows toco toco el piano siempre el piano toco desde muy chiquita desde los seis entonces me siento muy cómoda tocando el piano hasta prefiero cantar yo tocando el piano que con una pista me siento como que tengo más control y cuánto cuánto dura producir esos vídeos de este que hay que que bueno que vemos la música las canciones que nos gustan que ponemos en tv o históricamente que ven los vídeos cuánto dura producir eso porque son viste vemos tantas tomas que hacen y realmente son producciones muy buenas muy interesantes contar un poquito de adentro cómo es bueno mira primero tenés que tener la canción lista le quiero mandar un saludito a jesse y a del que están ahí con sí dale lo que quieras con lo máximo hacer un vídeo y primero tenés toda la preproducción que es ok cuando tenés la canción lista digamos decís ok qué quiero expresar en el vídeo qué quiero decir cómo lo digo porque con en un vídeo estás hablando con imágenes entendés entonces entonces nada es planear todo después ver cómo se puede hacer por ejemplo el vídeo del fuego tuve que tuve que hacer dos o tres semanas de clases de baile porque yo no soy bailarina y soy de madera tuve que aprender con poli que es un chico que es un capo él bailó con no sé justin bieber camila cabello como que él es muy capo y la verdad que él fue súper paciente conmigo me enseñó todo gracias y esa es mi hermana fue súper paciente conmigo fue un amor eso fueron como tres semanas de practicar de tener una dieta súper sana comer bien dejé de tomar café porque porque no sé cuando estás bailando todo el tiempo y acá acá justo no estás poniendo tu cuerpo sobre muchas cosas o sea yo no había bailado y la primera cosa que hacemos es me agarran así me empiezan a girar en el aire me dieron una cara y no voy a dejar de tomar café porque me bajó la presión o sea yo no yo no soy bailarina no estoy acostumbrada que me tiren por los aires a que me revuelvan no tuve que dejar el café tuve que practicar un montón sola en casa o sea grababa los vídeos y después lo practicaba después grabamos el vídeo y teníamos como una hora para hacerlo porque era justo cuando estaba cayendo el sol entonces la toma tenía que ser esa entonces nada lo grabamos ahí mientras caía el sol y luego o sea la grabación duró un día pero planearlo duró como tres semanas porque bueno hablamos durante meses de la idea y luego cuando llegamos llegó el momento de hacerlo nada en una tarde lo hicimos pero fue mucho de planear vos escribís a ver contame vos te sentás cómo es eso te agarra inspiración te agarra tenés el escribir una canción es inspiración o es sentarte y decir bueno mira te quiero hacer esto cómo es o las dos cosas no sé depende depende o sea depende si estoy escribiendo para otras personas o para mí si escribo para otras personas para mí es muy mecánico yo como que no sé es como un lenguaje saber hablar con melodías y saber hablar con con rimas y palabras y saber qué decir cuando escribo para mí por lo general tengo algo que decir no sé o sea una relación con alguien y tengo que decirle un montón de cosas que obviamente no se las voy a decir en persona entonces las escribo en una canción y me siento mucho mejor o por ejemplo mira qué bien si para mí es muy terapéutico te sentís un poco triste por algo te sentís enojado lo que así lo volvés canción lo tirás en un lo sacás todo lo que tenés que decir y te pasó perdóname te pasó tres de la mañana despertarte y que te agarre obvio y te levantas a las tres de la mañana agarras el celular me ha pasado que hasta dormida estoy soñando que estoy escribiendo un temazo entonces agarro mi celular dormida y lo grabo y en mi cabeza suena increíble y al día siguiente cuando lo escucho estoy como dormida y que y tenés que estar sol obviamente súper concentrada no me imagino o sea para otros artistas y en esos casos tengo que entender el mundo del artista tengo que entender qué está viviendo qué está pasando en su vida qué quiere decir quién es él como artista o sea es una profesión que requiere ser muy empático y cuando se trata de mí a veces escribo sola o a veces necesito a alguien que me ayude a entender cómo me siento porque a veces tengo muchas emociones pero no entiendo muy bien qué son o sea espectro gigante de emociones entonces por ahí un amigo o la psicóloga una vez la psicóloga me dijo que estaba aburrida y dije ah estoy aburrida voy a escribir una canción de eso y escribí una canción de que estaba aburrida mirá qué bárbaro y y y y otras canciones te inspiran también o sea escuchar vos escuchás música viste por ejemplo a los tenistas vos le preguntás y a vos le dicen no yo no miro tenis están podredos están jugando todo el día no quieren mirar vos es que te sentás a ver este otras canciones a otros cacantes o no sí re o sea estoy todo el tiempo explorando tanto cantantes del pasado como de la época de nuestros abuelos como cantantes actuales como que me encanta ver su manera de hacer poesía porque para mí la música tiene que ser la combinación perfecta entre letras melodías y emociones entonces qué lindo para para perdóname letras emociones y melodías fantástico qué lindo entonces como que siempre estoy aprendiendo otros artistas de cómo de cómo dicen las cosas de cómo las expresan ¿no? porque al final el arte y la música son un medio de expresión o sea estás largando lo que tenés adentro yo te tiro tres cosas mañana te ponen en la mesa te dicen cantar actuar o solamente te dedicas a escribir para otros qué disfrutas más qué elegís qué orden le pones actuar tercero actuar último perdóname perdóname y me faltó tocar un instrumento te vas a tocar el piano todas las cosas que me gustan bueno dale a mí me preguntan a vos qué te gusta darle más clase a los chiquitos a los grandes viste cada uno y yo tengo que responder a mí me gusta cantar y componer pero me gustaría cantar mis composiciones o sea cantar mis propias cosas eso sería uno después componer para otros sería dos y tocar el piano sería tres porque me encanta tocar y me encanta irme de gira de hecho he ido de gira tocando con otros artistas y es lo máximo y por último actuar actuar no actuar lo hago porque qué sé yo porque trabajo pero no tampoco es que me muero por ser actriz bueno y creciste admirando a quién porque todos admiramos viste cada uno en su profesión admira a alguien y dice me quiero parecer aprendo este no era muy fanática de Alicia Keys de Tori Kelly de Arisa Franklin de Witte todo lo que es así Soul siempre me encantó me fascinó y hoy por hoy hoy en estos 2021 que seguís que buscás que seguís admirando una artista que se llama Babi que es increíble cómo compone esa chica esa española me encanta aprendo mucho de ella estoy escuchando a Sabrina Claudio a Lennon Stella me encanta cómo compone cómo canta me parece una diosa cómo se viste así que esas son algunas de las personas que escucho bueno y deportes ahí estás acá con un coach de deportes deportes qué haces gimnasia corres bueno sí correr me encanta o sea me parece súper bueno para la salud mental ahí no perdón cuando trotás no te surgen ideas un montón las grabo todo el tiempo y corres me imagino con música sí con audífonos puestos y la música al palo ¿te escuchás vos o no te gusta? escuchar mis propias canciones sí me gusta me gusta escucharlas para porque además cuando uno corre como que salen pensamientos muy positivos ¿no? uno pone epifanías descubrimientos así como wow entonces como que es súper motivante y corres y decís te imaginas el videoclip de tu propia canción está súper cool ¿qué hago de deporte? corro me encanta subir la montaña acá hay muchas montañas entonces me gusta subir diferentes montañas me gusta hacer cardio me hace sentir súper bien hiking te gusta perfecto bueno qué lindo bueno contame un poquito ayer hablábamos del éxito y el fracaso ¿no? que suena fuerte pero este coach decía que el fracaso es no haber sido mirá que interesante decía el fracaso no es perder que te vaya mal es no haber sido quien quisiste ser fantástico pero eso se aplica pero eso se aplica también en lo tuyo ¿no? o no intentarlo no intentarlo también es un fracaso ya es empezar sin empezar empezar habiendo terminado contame vos cuando esa canción no es un fracaso no es un fracaso no es un fracaso como decimos ¿tenés la intuición de que va a ir bien o que puede llegar a ir no tan bien? re lo que pasa que eso es complicado porque uno escribe una canción y la quiere lanzar en el momento porque en ese momento vos te sentiste así y seguramente es como que tiene una energía esa canción pero los managers y las discográficas siempre te dicen no esperá hay que hacer un plan hay que sacarla con un mes de anticipación entonces por ahí pasan seis meses hasta que la canción sale o sea yo escribí una canción que a mí me encanta que me parece lo máximo y que durante la cuarentena esa canción era un hit todo el mundo que la escuchaba lloraba ahora la cuarentena ya pasó la gente está en otro mood y obviamente la canción gusta pero no tiene el mismo impacto que habría tenido durante la cuarentena porque estábamos todos masivamente viviendo un encierro entonces ahí es donde está un poco complicado porque uno no por lo general como artista no es como que hace una canción y la saca al día siguiente o sea como artista sobre todo los managers siempre quieren tener un plan quieren sacarla con un video y eso toma tiempo planearlo también y todo eso ahora Michelle saludá saludá tranquila escúchame te pasó a hacer algo que tenías una expectativa alta y no funcionó te cuento por qué yo hago videos de tenis para un canal y a veces viste yo dije este video le decía a mi productor la vamos a romper y después lo terminaba viendo el gato en la esquina y otros videos que lo hicimos bien la verdad mirá le digo mirá la cantidad de gente que lo ve es igual con las canciones siempre quise preguntarle a un cantante eso y es muy relativo no sé yo siento que por lo general a mis canciones les va mejor cuando yo cuando yo estoy encima de todo porque yo conozco muy bien a mis seguidores entonces como que yo más o menos tengo la intuición de qué va a gustar qué no cómo hacerlo a veces uno subordina esas tareas y pones a alguien a hacer ese trabajo por vos y no es lo mismo cuando alguien te está manejando como el contenido o esas cosas porque tal vez no conocen tanto tu no te conocen tanto como a vos ¿entendés? claro el tema ahí preguntan los permisos ¿cómo es ese tema? porque a mí me ha pasado me han hecho warning de que hemos usado temas musicales que no están los copyrights claro por ejemplo ¿cómo te enterás vos que están usando una canción tuya sin tu autorización? bueno para empezar si vos si tu canción la registrás nadie puede subir la canción o sea YouTube directamente la bloquea o sea ahí la persona te tiene que contactar a vos y pedirte un permiso como que yo ni me fijo lo bloquea YouTube ok ok ¿y te ha pasado así que han usado algo o no decís que no sucede porque sigue escuchando por ahí más gente que te admira como que tratan de aprender de vos pero bueno a veces no se dan cuenta que por ahí está demasiado similar ¿entendés? por ejemplo a alguien le gusta tu manera de componer letras entonces como que usan metáforas muy parecidas o las mismas palabras y bueno no es original pero whatever te admiran y están aprendiendo de vos ¿entendés? esto de vivir acá vos estás casi en Hollywood ahí estás en la beca de la actuación de las artistas esto te abre puertas Spanish which language is Spanish te abre puertas más puertas en Argentina en Latinoamérica porque claro estar acá viste te da otro cartel o no yo creo que sí me reciben muy bien en Argentina la verdad que es todo muy relativo como que cuando te empieza a ir bien todo el mundo te persigue y después cuando tal vez estás más tranquilo como que por ahí les escribís y no te dan ni cola como que depende mucho del momento pero sí la gente me recibe muy bien cuando les digo que soy de California como que siento que despierto una curiosidad ¿no? porque al no conocer es como oh California y para nosotros normal pues nosotros estamos en California ya hace un tiempo hola Solcito pensé que querías terminar ah ok ok perfecto y Europa Europa vas ahí entró ahí es el de marzo le mando un saludo grande hermana de un ex alumno mío está en Escocia mirá desde Escocia te están mirando qué cool sí bueno Europa ya que estamos con Escocia contame Europa has estado pensás viajar estuve en París y en España de hecho en España canté con un chico que se llama Lazo que es muy talentoso es venezolano así que por ahí anduve sí me encanta Europa por ahí cuando estoy renovando la visa y todo eso pero cuando ya tenga todo eso me encantaría ir bueno y ahora contanos ahora hoy por hoy en qué estás cómo va en qué estás trabajando el proyecto más exciting como dicen que más te divierte cuál es el actual bueno hoy tengo más o menos unas 20 canciones en español perdón que vos las escribiste sí yo las escribí 20 canciones sí desde cuánto cuánto hace que estás con esas 20 y bueno cada vez son más pero en el 2020 escribí un montón tengo algunas en el 2019 que todavía no las saqué y la verdad yo quiero lanzar mi proyecto en español porque me parece me parece muy original me parece muy diferente a lo que está sonando bueno esto de la pandemia viste que cada uno lo maneja espiritualmente diferente qué te ha qué te ha despertado qué te salieron ideas te hace pensar más qué te está dejando todo esto que ya llevamos casi dos años y a mí me encantó o sea a mí lo que me encantó de la pandemia fue vivir sola o sea y no solamente vivir sola sino estar aislada a mí me hizo muy bien yo siento que soy una persona muy servicial y que muchas veces estoy uso energía en el resto de las personas y me olvido de mí y estar sola en la pandemia para mí fue lo máximo porque me pude enfocar 100% en mis cosas en mí entonces no no tuve que no sé como que fue una energía diferente y también fue una energía más más relajada por ahí en el mundo actual está todo muy a las corridas que hay que ir para allá para acá y por ahí la pandemia nos enseñó a eso que al final lo importante es vivir el presente y no estar todos compitiendo en esta carrera de quién hace más quién tiene más porque el ser humano a veces puede ser un poco destructivo como que todo el tiempo queremos más 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 contarle a la gente argentina que lo va a ver y de otros países ¿cómo es la sociedad aquí? La sociedad acá es bastante abierta se celebran muchísimo se celebran entre artistas porque como somos todos artistas la única manera de que nos vaya bien es apoyándonos entonces nos apoyamos entre mujeres nos apoyamos entre artistas hay una cultura muy musical muchos actores y actrices y nada somos gente muy trabajadora como que no es así una cultura de salir todos los findes sino que es más como ok vamos a hacer un video juntos vamos a cantar juntos vamos a escribir una canción así que es una cultura muy de muy pilas con eso ¿no? O sea vos estás y tu idea ¿qué es? quedarte acá estar un tiempo más trasladarte a otro lado volver a Argentina ¿cómo? irte a Europa ¿qué sé yo? irte a otro estadio irte a Nueva York ¿cómo? estar acá o sea yo voy a seguir acá amo mi casa amo donde vivo amo mi estilo de vida quiero seguir acá obviamente crecer como artista pero no sé tal vez cuando sea más vieja en algún momento estaría a vivir en París o en Australia que me encantaron esos dos lugares o sea Melbourne me encantó que es una ciudad en Australia súper cool Sydney me encantó la gente súper amable la vista es divina me encanta el mar y París también me encantó o sea me pareció una ciudad tan artística toda la arquitectura los cafecitos a mí me encanta tipo sentarme en un café y tomar café y mirar o sea no hacer nada o escribir mi diario como que tengo una alma re abuela para mí eso es preciado tipo sentarme en un cafecito y tomar un café y mirar así como pasa la gente para mí es lo máximo yo con que puedo ir a una ciudad donde pueda hacer eso y mirar a gente gente que sea simpática yo ya soy feliz o sea cuando sea vieja quiero hacer eso vos cuando ¿cómo definís al argentino? en el sentido cuando sale porque está el argentino que viaja está el argentino de turista y el argentino que vive afuera ¿verdad? el que ya está instalado en el exterior para mí no son iguales y después está el tercero el que está en Argentina que nunca viaja o no tiene posibilidades bueno claro ¿cómo es? ¿cuál es el argentino verdadero? porque viste a veces nos ven mal viste que somos fanfarrones que somos soberbios no todo el mundo también que somos muy capaces que tenemos mucha energía ¿cómo sentís que nos ven? y depende o sea mis amigos acá me requieren y saben que soy argentina y son perdón son americanos no tengo amigos chilenos colombianos mexicanos de todos los países o sea venezolanos tengo muchos amigos y me adoran yo creo que el argentino que vive afuera tiene una cabeza mucho más abierta que el argentino que vive en Buenos Aires sobre todo que el porteño no sé siento que afuera somos personas trabajadoras positivas que nos gusta nos gusta la amistad y la fiesta pero también nos gusta como luchar por un sueño ¿no? por ahí por la energía que hay diferente siento que Buenos Aires puede ser una ciudad donde hay más chisme más goce y más de esas cosas y por ahí cuando te mudas afuera como que te das cuenta que esas cosas son más superficiales y que no importan tanto te acordás que te pregunté al principio que muchos quieren soñan con irse y vos lo hiciste ¿qué le dirías? viste que vos ya tenés esa experiencia chicos si se van hagan no hagan esto porque al otro día están no me refiero a robar obviamente están en el aeropuerto deportados ¿qué qué qué cosas cómo tienen que comportarse y manejarse para poder triunfar afuera? porque es un tema muchos han han tenido talento pero no les ha ido bien porque no les han sabido manejar obviamente mucho respeto tratar bien a todos no importa si es el que está limpiando el baño o si es el el artista principal del videoclip o sea el día de mañana esa persona que está limpiando el baño puede ser no sé el dueño de la compañía ¿entendés? sobre todo en una ciudad donde todos tenemos tanta hambre del éxito así que tratar bien a todos apoyarnos ser buena persona paciencia tenacidad o sea y animarse a soñar porque uno llega hasta donde su cabeza lo limita si tu cabeza te dice que no podés más no vas a poder más o sea vos tenés que creer en vos tenés que saber lo que querés y visualizarlo y planear para llegar ahí no planees para llegar un poquito abajo o sea si yo quiero el día de mañana cantar en un estadio yo tengo que planear mi vida como para el día de mañana cantar en un estadio o sea no sé cómo explicarlo tenés que imaginarlo porque si no visualizarlo ¿no? sí manifestarlo o sea todo lo que vos quieras conseguir y lograr en esta vida lo podés lograr pero bueno obviamente hay miedos obviamente nos encasillamos por lo que nos dice la sociedad lo que nos dice el resto pero si vos querés hacer eso bueno fíjate break it into steps o sea si yo quiero cantar en un estadio ¿qué tengo que hacer? bueno primero tengo que cantar increíble tengo que tener un show buenísimo ¿cómo hago eso? ok voy a clases de canto no sé veo otros artistas cómo lo hacen en el escenario y trato de imitarlos o de crear de mi propia manera un concepto interesante o sea vos tenés que ver lo que querés y decir ok ¿cómo llego? y ponerte a trabajar y visualizarlo y desde el amor y desde la simpatía creer que vos merecés eso y que lo vas a conseguir bueno fantiste una clase aparte de motivación y de psicología espectacular no no te pregunto de esa parte porque los deportistas en general trabajan muchos con psicólogos coaches mentales se llaman mental coach sí es re importante bueno eso ¿vos tenés? ¿vos trabajás con eso? ¿ustedes? ¿cómo es? o sea en verdad ahora tengo más noción de la salud mental ¿no? pasa que cuando uno se hace famoso como que puede ser muy abrumante que que te escriban todo el tiempo que todo el mundo quiere algo de vos como que es difícil lidiar con eso pero lo que he aprendido es que el yoga ayuda muchísimo el vivir en el presente hacer cosas que le dan bien a tu alma o sea a mí me gusta por ejemplo ir a la playa o me gusta tipo no sé meditar ponerme una meditación hablar con mi psicóloga como que andar en bici me encanta es más que nada centrarte en cosas que te traigan al presente y no a la ansiedad de lo que pueda pasar en el futuro ¿y miedos? ¿tenés algún miedo de algo? ¿esta pandemia te despierta miedo o tenías antes de algo a miedo a algo o no? no la pandemia no sí he tenido miedos en un momento le tenía mucho miedo al éxito porque como que yo sé no sé cantar en un estadio o que todo el mundo escuche mis canciones y después cuando eso se manifestó yo decía ¿qué voy a hacer después de esto? tipo ¿voy a seguir teniendo un sueño? como que yo vivo para esto ¿y después qué voy a hacer? y después te das cuenta que que la vida sigue y que siempre podés seguir soñando y siempre podés seguir creciendo ¿a qué más le he tenido miedo? le tenía miedo a las alturas o sea no a las alturas a los aviones como que no no me gusta subirme a los aviones ¿y ahora? ¿eso cómo lo manejas? y ahora con tranquilidad antes sufría mucho en los aviones ahora es más como que me pongo los audífonos y rezo y pongo música de misa y confío en Dios confío en que Dios tiene un plan para mí que que si yo tengo que llegar sana voy a llegar sana o que si el avión se va a caer se va a caer que no está en mis manos que está en las manos de Dios y que va a hacer lo que Dios quiera y y no sé yo creo que siempre me dio miedo eso del avión porque era como tengo que sacar mi música o sea no sé como si se cae el avión nunca nadie la va a escuchar ¿entendés? claro entonces para mí era eso pero bueno ahora ya estoy más tranquila si el vuelo se mueve que se yo rezo se me pone todo el corazón como si se me paraliza el corazón pero le subo el volumen a la música y rezo y cierro los ojos como que trato de olvidarme de que estoy ahí bueno claro eso es muy común ese miedo bueno para bueno ir cerrando realmente es un placer escucharte porque realmente hablás te expresás muy bien gracias decime tus 10 palabras favoritas mis 10 palabras favoritas si querés para que yo las voy anotando nada más por una cuestión de porque a veces he preguntado esto no lo pregunto muy a menudo no tengo un esquema viste viste esos programas que dicen ahora te hago vamos al ping pong de preguntas no no un saludo Mila un saludo enorme decime a ver yo voy anotando por si viste porque a veces te podés olvidar o repetir a ver mis palabras preferidas amor felicidad creatividad salud bienestar gratitud dice mi amiga Paz si la vamos a agregar ahí está está bien que te ayuden recién tenía una se me escapó tenía una buenísima belleza música música y para tenía una buenísima ay se me escapó bueno música energía energía para mí es re importante como vibrar alto energía y y positivismo bueno bárbaro muy bien y que qué qué palabras no importa la cantidad descartás no te no te gustan palabras que no me gusten que 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 significan algo no o sea en un contexto y maldad todo verbo que implique lastimar a otra persona no me gusta envidia por ejemplo envidia maldad egoísmo no sé como maltrato eso eso no me gusta nada perfecto perfecto bueno y tu lugar en el mundo es acá ahora vos decís ya dijiste que acá te encanta si tuviste que es famoso mi lugar en el mundo lo encontré aunque vos todavía obviamente tenés sos muy joven pero dirías que hoy por hoy es aquí mi lugar en el mundo es acá ahora perfecto que ciudad dijiste Australia y Francia dijiste cuando sea vieja que ciudad si mañana te da un pasaje abierto a donde volás uy que pregunta tan difícil te elige te dicen vos elegís el lugar y ahí te pongo el pasaje y me gustaría ir a Australia porque tengo muchos amigos ahí que extraño mucho como a Melbourne o a Buenos Aires que tengo mucha familia y amigas que también quiero visitar gente que quiero mucho bueno te vas a los extremos de lejos vuelos largos mi amiga no te gusta mucho tengo un montón de gente y muero por conocer Colombia todavía no conozco pero quiero ir con todos mis amigos o sea si voy a Colombia tienes que ir con todos mis amigos bueno perfecto bueno no por eso te decía vuelo largo no te gustaba mucho y vas a tener que llevarte varias canciones para escuchar literal odio volar y te dije la ciudad es más lejos y pará no te pregunte cuando volás te sale escribir ahí o no te sale la motivación para escribir componer en un avión sí a veces sí a veces lo que hago también es tipo llevo libros de poesía y les contesto a los poetas entonces tipo como que hacen un poema de algo o escriben algo y yo les voy contestando al costado tipo lo que dijeron bueno pero tal vez tal cosa y les escribo tipo la contestación bueno quiero cerrar porque vos tenés una cabeza más amplia estás afuera has viajado viste que nosotros no de política pero la grieta famosa viste siempre dividimos estamos divididos todo river y boca todo siempre separado comparamos vivimos así en Argentina yo estoy acá pero digo vivimos pues soy argentino cuál es tu reflexión de eso cuando ves a lejos que Argentina viste siempre estamos con conflictos siempre estamos con el problema de la inflación de pobreza viste es hartante cansa y mi reflexión de eso es que nos falta como unirnos más como país que estamos muy acostumbrados a criticar y creo que eso sale de de por ahí el miedo como que está la la idea incorrecta de que solo una persona puede irle bien en algo cuando en verdad hay lugar para que nos vaya bien a todos entonces no es necesario criticar o envidiar yo creo que que hay que dejar de lado nuestras diferencias hay que comunicarnos y hay que tener más empatía como para entendernos porque hay mucha gente que está muy clavada en su postura y no no se anima a abrir un poco la cabeza y entender algo diferente y para mí es necesario que pues que esas personas tengan esas experiencias que aprendan algo nuevo para para dejar de lado nuestras diferencias y ojalá que nos podamos apoyar como país que podamos ser una camiseta y no dos o tres seguiste ahora la Copa América Messi algo te interesó ¿no? sí viste algún partido te veías algo por ahí como iba sí por ahí cuando podía veía los partidos bueno y cierro acá y te dejo tranquila ahí con tus amigas y te agradezco muchísimo este tiempo que me diste acá para el programa Michelle muchas gracias gracias a vos fue un placer para mí charlar con vos gracias pero ahora te hago la última que vos hablaste de sueños visualización escuché atentamente lo que decías los tenistas por ejemplo si vos le preguntás y decían ah yo me visualizo en Wimbledon viste o sea ¿no? los grandes torneos los futbolistas dicen quiero en la selección quiero jugar en el mundial bueno ¿cuál es tu mundial tu Wimbledon? ¿dónde vos? vos hablaste que vos visualizás ¿dónde te visualizás? no importa cuándo el tiempo ¿cuál sería tu Wimbledon? ¿cuál sería? y a mí me encantaría tocar en el Lollapalooza en el South by Southwest en el Coachella o sea esos festivales me encantarían acá Pasita dice los Grammys Pasita me quiere ver en los Grammys bueno ¿pero vos te querés ver ahí? sí yo creo que sí ¿y te ves? sí sí bueno por eso vos decías que tenías que visualizar yo te estoy preguntando lo que vos dijiste claro yo me veo mucho en estadios me veo viajando por el mundo me veo en festivales o sea a mí me encantaría tocar bueno decí que ya no existe Woodstock pero pero veo los videos y las fotos de Woodstock digo wow o sea me hubiese encantado estar ahí bueno seguramente vas a estar y viste le he dicho a varios tenistas que le traje muy buena onda lo que pasa que lo tuyo no es el día de ganar o perder lo tuyo tiene un proceso y es es diferente y que le digo al día que lleguen arriba chicos no se olviden y una entrevista y sí sí te dice bueno espero que vos no pases de largo digas quién sos no te conozco claro no vos digo que no me digas a mí no te conozco no sé quién sos claro que me voy a acordar de vos alguna pesadilla bueno te mando un beso grande muchas muchas gracias y y bueno ojalá no sé la van a poder ver en tu familia en Argentina esto o no sí sí lo voy a dejar en mi canal ahí para que lo vean yo la bajo no la buena noticia quiero que sepas yo la bajo al canal de YouTube que se ve en 30 países a mí me siguen mucho en España te van a ver muchísimo en España buenísimo buenísimo ponelo en el canal de YouTube y ahí me etiquetás no no te doy la te paso el link y vos lo compartís y ahí lo pones donde vos querés a pleno un placer enorme hablar con vos espero que tengas una tarde maravillosa vos también a los que escucharon acá a Jessy a Javier a todas las personas que estuvieron comentando Ariel Andrés Jorge Mila gracias por escucharnos Adel por tirar buenos comentarios les deseo un día increíble y que vuelen alto ahí está bueno cuídate mucho un beso cuídate chau chau gracias a todos adiós adiós